Estamos completamente en vivo, y bueno, seguimos con nuestra sección de nutrición, que a mí me encanta, por cierto, y está con nosotros Alma Venosa, ella es licenciada en nutrición, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida de nuevo, Alma, ya tenía rato que no venías, nos habías abandonado. Una semana, una semana. Oye, Alma, pues algo que siempre se nos antoja por la mañana son unos ricos hot cakes, pero cuando nos acercamos a ti, nos dices, ok, Gerardo, Silvina, si van a comer hot cakes, pero nutritivos. Nutritivos, claro que sí, siempre con el toque saludable. Y pues el día de hoy, justamente traemos unos hot cakes, pero si recordamos hace 15 días, hablábamos sobre el plato del bien comer y la importancia de incluir los grupos de alimentos. Esta receta, pues es una buena opción para incluir la parte de los alimentos de origen animal, frutas y verduras, y los cereales. Entonces, por eso son hot cakes de espinacas con plátano para darle el saborcito dulce. Perfecto, y vamos con los ingredientes, ¿qué necesitamos? Exacto. Sí, bueno, va a ser media taza de avena en hojuelas, media pieza de plátano, un huevo, una taza de espinacas, media cucharadita de polvo para hornear y tres fresas que podemos utilizar ya para acompañar los hot cakes o para decorarlo posteriormente. Entonces, podemos incluso usar un cuarto de taza de agua para que quede como más diluida la mezcla y que no quede tan espesa. Y también si queremos darle un poquito más de sabor vainilla y ya dependerá de cada persona si desean agregarle como sustituto de azúcar o no. Perfecto. Exacto. Pues se escucha muy bien. Tú nos dices qué vamos haciendo. Claro. Perfecto. Bueno, hay que cortar el plátano a la mitad. Echamelo. Aquí está. Y vamos a ir colocando la avena en la licuadora para moverla un poquito. ¿Plátano a la mitad? ¿Le pongo toda la avena? Toda la avena. Toda la avena. Sí. Ahí está. Vamos a agregar el polvo para hornear. Este yo creo que lo picamos para que... Sí, mejor. Rabanaditas. Ok. Te lo vamos a poner aquí. El sartén, ¿verdad? Sí, ponemos el sartén para que se caliente. Está resbaloso. Ok, gracias. Este yo creo que lo picamos tantito para que... Ajá. Listo. Si podemos poner el huevo también. Perfecto. Ay, perdón. Ya me manché, perdón. No pasa nada. Accidentes de cocina. Soy mala para cocinar, ya me di cuenta. O se me riega la leche o se me cae el huevo. Ok, entonces un huevo nada más es para una persona o para dos personas. Sí, este es para una persona, aunque de hecho, dependiendo del tamaño de los hot cakes ya al momento de prepararlos, pueden ser tres piezas las que no salgan o incluso más si son más pequeños. Entonces podría ser para compartir o para una sola persona. Ok, creo que con esto es suficiente y ahorita les doy el resto de lo que quedó aquí. Bueno, ya estoy bien. Así estoy bien. O sea, Alma, para tener una buena alimentación es importante la creatividad también, ¿no? Siempre, sí. Como lo decías tú, poner un poquito de todos los grupos de alimentación, ¿no? Así es, tratar de incluir todos los grupos para que sea un desayuno en este caso completo, ¿no? Para que nos aporte la cantidad de vitaminas, de minerales necesarios para conservar nuestra salud. Entonces vamos a mezclar y ahorita platicamos un poquito sobre lo que nos aporta. A las cosas que se les va a hacer, ¿las proban o no? Sí, para decorar. Vainilla, extracto de vainilla para darle un poquito de sabor. Le doy otra vez. Vamos a moler otra vez. Sí. Ahí está. Listo. Si te das cuenta, la mezcla tiene un color verde. Incluso para los niños, ¿no? Le puedes decir un color Hulk, ¿no? Perfecto. Para su desayuno. Eso es lo que platicábamos. Mira, son hot cakes de Hulk. Exactamente. Ok. Oye, por ejemplo, ¿qué estamos utilizando para, pues, de alguna u otra forma, coserlos? A veces la gente usa mantequilla y en esa ocasión para ser más saludables, ¿qué podríamos utilizar? En este caso, yo lo que les recomiendo es que simplemente para que no se peguen, por ejemplo, en el sartén, usar el aceite vegetal de cualquier tipo, embarradito para que no se pegue. Ok. Y para acompañarlos, aquí yo hago la sugerencia de que sea fruta para evitar no ponerle más azúcar o mezclas que tengan más azúcar como las hermeladas. Y vemos por ahí la fresa, pero, por ejemplo, ¿otra fruta que podamos acompañarle? Puede ser, por ejemplo, frambuesas, puede ser blueberries, puede ser el plátano también, incluso la otra mitad podemos ocuparla también aquí. Perfecto. Este sale para dos porciones, ¿verdad? Lo que acabamos de preparar. Sí, para dos o tres, les decía, dependiendo del tamaño del hot cake que vayamos a utilizar. Ah, muy bien. Vamos a poner esto por acá. Y bueno, recordar que dentro de lo que nos aporta la espinaca, el plátano, ¿no? Tenemos el potasio, ya habíamos hablado también de él, que ayuda a mejorar la salud cardiovascular. Claro. Porque nos mantiene, pues, en buenos niveles de presión arterial, nos ayuda también a la contracción muscular, ayuda también al buen funcionamiento del corazón, entonces es como un plus, ¿no? Un extra que nos aportan estos ingredientes. ¿Sí está caliente? ¿Sí está suficientemente caliente? Sí, parece que sí. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, ahorita le subimos acá. Sí, ahorita nos lo comemos crudo, total. Oye, dices que es de Hulk, pero ahorita se me ocurre una tontería, digo, ¿qué tal si los quiero de pitufo? Pero ahí la pregunta que te hacía yo antes de entrar, ¿qué pasa con los colorantes? ¿Si son válidos o no? Precisamente, obviamente, en el afán de hacer como más atractivo para los niños. Claro, pues, muchas veces sí podemos llegar a emplear o incluso utilizar frutas que le puedan aportar ese color, ¿no? Por ejemplo, las berries, todas estas, pues, dan color rojo, un color azul, moradito, ¿no? Moradón, ¿no? Betabel, entonces, estas frutas y verduras que tienen colores como muy fuertes, ayudan a darle justamente ese tono o esa coloración sin tener que utilizar colorantes artificiales, ¿no? Que bueno, digo, finalmente en los merengues de los pasteles no las comemos, ¿no? Entonces, sí, la cantidad es mínima, de vez en cuando no pasa nada. Y, por ejemplo, ¿esto puede ser un desayuno, pero también podríamos, pues, de alguna otra forma para la cena? Ajá, puede ser para la cena, puede ser para el lunch, como decías, ¿no? En los niños. Entonces, sí, la ventaja de este es como muy flexible para utilizarlo. Quizás no a muchos se les antoja la hora de la comida y si no, no creo que sea como la mejor opción. Y fíjate, Alma Jera, ayer platicábamos sobre todo de la alimentación consciente y esta podría ser una forma de platicar con los niños, de acercarse y de educarlos, a ser conscientes en comer, por ejemplo, como tú lo decías, ¿no? Mira, te vas a comer un hot cake como Hulk, ¿no? Esa es una buena opción, utilizar espinacas. ¿Y por qué utilizamos, por ejemplo, el plátano? El plátano en este caso es para evitar utilizar azúcar, ¿no? Y además, bueno, también es fuente de potasio, pero le da un saborcito dulce. Entonces, ya no es necesario como que añadir, ¿no? Más azúcares extras, como si no lo podemos voltear. Ahí está. ¡Uy, qué rico! Cuando yo los haga en mi casa, me voy a venir aquí al estudio para ver si a mí me salen bien aquí. A ver si funciona. Oye, y por ejemplo, las personas que a veces hacen el hot cake grandísimo, es importante también la cantidad, ¿no? Claro. En este caso, les decía, esto es para una persona, aporta 200 calorías, un poquito menos quizás. Entonces, en realidad, pues, el aporte calórico es suficiente, no está extremo ni demasiado alto. Y si quieren compartirlos, pues pueden compartir o comerse su hot cake entero del tamaño de la sartén con lo que rinda la mezcla, o nada más, les decía, sus tres hot cakes que les salgan. Exactamente. Danos tus datos de contacto para que las personas se puedan acercar a ti y, pues, les des un plan de nutrición a su medida. Se ve muy rico. Claro que sí. Puede ser, el consultor está ubicado en Paseo del Conquistador, número 51C, en la colonia San Cristóbal, número celular, 777-235-1631, o puede ser también para sacar cita al 246-3667. Muy bien. Ahí tienen los datos. Oye, y platicar, ¿no? Platicar, por ejemplo, tú nos estás dando esta receta, en gel a lo mejor puede aplicar, a lo mejor en mi no, si tengo otro objetivo, si quiero bajar de peso. Entonces, ¿hay una asesoría por tu parte? Claro que sí, todo es totalmente individualizado, determinamos cuántas... ¿Ya está? ¿Para irlo decorando? Creo que sí. Ahí está ya. Sí. Perfecto. Ahí está. Es un hot cake de espinaca para todos los que nos están viendo. Hot cake de suec. Sí, el plan tiene que ser totalmente individualizado, ¿no? Sí. Entonces, conocer cuántas calorías requiere cada persona, qué cantidad de proteína, de carbohidratos, de lípidos, eso es lo que hacemos justamente en la consulta. Huele rico. Sí, huele rico. Es que, a ver, entonces de repente sí a mí me hizo corto el asunto de, ay, no le puse azúcar, pero dices que ya con el plátano, porque el plátano es muy dulce, ¿no? Sí, claro. Los plátanos son muy dulces. Sí, entre más madurez esté también, pues le vamos a dar mayor dulce. Exacto. Y luego agregando la fresa, pues ya es súper completo, ¿no? Ni sin necesidad de usar azúcar. Incluso si no queremos algo tan dulce, porque hay personas que no les gusta, ¿no? Que esté como todo muy dulce. Lo que podemos hacer es simplemente escoger un plátano que esté más bien como verdecito. Ajá. Y la espinaca no cambia el sabor, entonces no se siente como tan fuerte el saborcito. Perfecto. Pues ahí lo vamos a presentar en este momento. Así quedó este rico, ¿ok? De espinacas, que es una buena opción para desayunar o incluso para cenar, ¿verdad? Claro, y una forma muy sencilla de incluir más verduras en nuestra alimentación, porque muchas veces decimos, ah, es que no se me antoja nada salado ahorita, ¿no? Algo dulce, pero pues le podemos agregar la espinaca. Deliciosa. Y además queda en minutitos. Sí, 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 muy rápido. Alma, pues muchísimas gracias. Bienvenida de nuevo, ya no nos abandones tanto tiempo. No, ya. Vámonos a un brevísimo corte, esto es Vida Saludable, no se despeguen. Milmax Café y Mercado Municipal Lomas de la Selva presentó